Bueno, continuando con la educación, dinos así un poco qué otras propuestas tienes para este tema. Sí, hay tres principales, que serían la remodelación del edificio viejo de las casas antiguas, del edificio de los arcos, que podría servir de salón de actividades múltiples y por otra parte hay unos baños que son antiguos que nos enseñan las remodelación que están ahí. Y ya por último consideramos que sea importante la puerta de carrocerías que se llama, que está muy mal y no es muy accesible y ya que se han hecho tantos estudios, mejor hacer una puerta. Gracias.